Nota Oriente, hechos que es una noticia en Ecuador. 70 personas han sido detenidas en Ecuador en operativos realizados hasta el momento a nivel nacional debido a los atentados y actos terroristas registrados en distintas partes del país, informó este miércoles la policía. El presidente Daniel Novoa decretó el pasado lunes un estado de excepción en todo el país debido a la acción violenta de grupos de delincuencia organizada. Estados Unidos ofreció este martes asistencia a Ecuador ante la ola de violencia que sufre el país y que ha llevado al presidente ecuatoriano Daniel Novoa a declarar un conflicto armado interno con el crimen organizado. Estamos en estrecha coordinación con el presidente Novoa y con el gobierno ecuatoriano y estamos listos para brindar asistencia, dijo a EFE, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Representantes de la nacionalidad quichua en ruedas de prensa expresaron su rechazo a la propuesta del presidente Daniel Novoa de construir la primera megacárcel del país en Pastaza. Asimismo, varios colectivos sociales y políticos de la provincia amazónica se han pronunciado en contra de esta decisión. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAYE, llamó a la población a una caminata pacífica en Puyo en rechazo al proyecto.